¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El reclamo de los universitarios nucleados en Adiunt se escuchó ayer, con un paro por 24 horas que se realizó sin asistencia a los lugares de trabajo. Desde el gremio indicaron que se decidió ir al paro porque el Consejo Superior no reconoce los acuerdos paritarios firmados para aplicar el convenio colectivo de trabajo. La Cámara que aglutina a los empresarios del transporte público de pasajeros pediría en los próximos días una suba en la tarifa. En febrero de este año el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó un incremento en el precio del boleto urbano. También los taxistas solicitan una suba en las tarifas, en su caso del 20%. Llega a su fin el plan de repavimentación de 130 cuadras que el municipio capitalino había comenzado hace tres meses. Todo se hizo según lo previsto, según informaron desde el Ejecutivo Municipal. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.